El Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas vuelve a llenarse de simpatizantes que, en ausencia de Hugo Chávez, festejan el triunfo del oficialista Nicolás Maduro en las presidenciales venezolanas. Un festejo agridulce, con menos chavistas que en otras ocasiones, para celebrar lo que esperaban sería un holgado triunfo. En su lugar, la ajustadísima victoria hizo del festejo un acto obligado, con poca alegría y mucho cansancio, que dio paso al baile, las consignas revolucionarias y el recuerdo de Chávez. Esta vez, el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores, desde donde Chávez cantaba el himno nacional cada vez que obtenía un triunfo, se mantuvo cerrado. En su lugar, Maduro defendió la validez de su triunfo desde una tarima. El candidato del chavismo logró el 50,66% de los sufragios, frente al 49,07% del opositor Enrique Capriles, con una participación del 78,71%.